¿Usted es Rubén? Tengo parte del señor Fernando. ¿El bebé es tuyo? Sí, es mi hija. Fernando no me dijo nada de un bebé. Yo le dije al señor Fernando que vendría con mi hija. Tendré que cruzar sola vos. Es por allá. ¿Lo espero del otro lado? Para abajo. Yo le dije al señor Fernando. Yo le dije al señor Fernando.